Estamos de vuelta con el PAI TV y llegó el momento de los martes, llegó el tiempo del fútbol americano profesional de la NFL, vamos a hablar de qué ha estado ocurriendo y cómo es el panorama de esta temporada 2023-2024 y la semana 15 para ser más específicos, una semana importante porque ahora sólo restan tres partidos. Algunos equipos están al borde de la eliminación, otros tienen la oportunidad de ganar su división y algunos incluso, como en el caso de los Baltimore Ravens que vamos a comentar un poquito más adelante, de ganar la conferencia y tienen el carril de adentro para hacerlo. Sobre todo en esta semana 15 que se jugó el viernes, se jugó el sábado, se jugó el domingo y el lunes, partidos que la liga para esta fecha navideña acomoda para que se den en la fecha del 24 de diciembre, se juegan menos encuentros para que el día de navidad tenga una cartelera parecida a la de la NBA, pero en vez de ser cinco encuentros, en esta ocasión la NFL son sólo tres partidos. Lo más importante, juegos que son definitivos y juegos que pueden dictar mucho de cómo va a ser el final de esta campaña. El primer encuentro que vamos a destacar es entre el de Miami Dolphins y los Dallas Cowboys, un partidazo de dos equipos que estaban con el mismo récord de 10 y 3 y en busca de coronarse como campeones divisionales Miami en el este de la americana y Dallas en el este de la nacional. Dallas venía con una derrota dolorosa la última semana contra Buffalo y el equipo de Miami de una victoria contra los Jets de 30 por 0. Un partido que inició errático para Dallas, Doug Prescott cometiendo un balón suelto con el fullback en la zona de anotación, recuperó Miami, luego el partido estuvo completo, las defensas no puedo decir que dominando al 100% pero jugando bastante bien. El problema para el conjunto de Dallas que terminó perdiendo 22 por 20 a manos de Miami que fue el dueño de casa en ese encuentro, es que Dallas logró anotar un touchdown importante que casi no le pasaba, casi no le sucede, de que la yarda 10 consiguieron poner el balón en la zona de anotación. Doug Prescott jugó bastante bien en este encuentro, además de que inició un poquito mal, pero la defensa de los Cowboys fue la que hizo que perdieran el partido y ese partido que perdieron les quitó la oportunidad de ganar la conferencia que estaba a mano de los 49ers, que perdieron también ayer, pero si ganaban los Dallas Cowboys ese encuentro y los 49ers perdieron, iban a estar en la primera posición. Y la otra cosa para Miami es que les da la oportunidad de que tienen un juego contra los Ravens y si ganan ese partido contra los Ravens van a ganar la conferencia. Y ganar la conferencia significa descansar la semana de comodines y recibir todos los partidos que siguen en la postemporada antes del Super Bowl en casa. Eso es importantísimo. Los playoffs es para hombres, es otro ambiente y es otra manera de jugar que es muy distinta a la temporada regular porque la defensa se pone muy pero muy agria. Otro partido y ya hablando del día de Navidad, el Grinch, el equipo de los Raiders, como su nombre bien los dice, de esos saqueadores en los mares con los botes y demás, les robaron la Navidad al conjunto de los Kansas City Chiefs. Y en un partido de visitantes fueron a Kansas City y volvieron a Mahon ser un quarterback mediocre, cometiendo errores y la línea ofensiva de Kansas es simplemente mala, pero muy mala. El equipo de los Chiefs a la ofensiva se ha ido por la borda. Yo creo que esta versión de Kansas City es la peor que hemos visto en la dinastía que han formado en los últimos años y con esa derrota entonces Kansas se pone con un récord de 8 y 7. Es la primera vez que Patrick Mahomes como titular tiene ese récord de derrotas. O sea, nunca había perdido siete partidos en una temporada regular. Y con ese récord entonces el conjunto de los Raiders se pone a un solo partido de Kansas. Increíble que se mantienen con su quarterback lesionado y que lo metieron para la banca, Jimmy Garopolo, y con un quarterback novato. Primera vez que Patrick Mahomes en seis encuentros pierde contra un quarterback en su primer año. Y el equipo de los Chiefs se ve bastante mal. La defensiva de los Raiders anotó dos touchdowns en menos de un minuto. Eso es increíble. Con errores garrafales tanto de la línea ofensiva como del mismo Patrick Mahomes que tiró un pick six. Una intercepción que fue de vuelta hasta la zona de anotación. Y el último partido que podemos decir que va a dictar muchísimo es el encuentro de los 49ers que recibieron en el que fue el juego estelar. El Monday Night Football en Navidad recibieron a los Ravens y eran favoritos para ganar ese partido. El mismo récord, ambos equipos a la hora del encuentro con 11 y 3 llegaron al partido. Y los Ravens le pegaron un baile, 33 por 19. Pero fue un juego accidentado al extremo de San Francisco. Brock Pearl y el quarterback lanzó cuatro pases de intercepción. Cuatro intercepciones y de las cuatro fueron tres en la primera mitad. O sea, fue un desastre total. Y además la ofensiva de los Ravens no es que fue la mejor, pero fue una actuación decente. Y con todos esos errores de San Francisco, cometiendo castigos y demás, yo creo que fue el peor partido que han tenido en los últimos años. Y estos dos, ojo con esto, que son los favoritos para llegar al Super Bowl. Ambos se enfrentaron en el Super Bowl del 2013. Y en un juego cerrado, 33 por 36, pasó el encuentro. Los Ravens, en ese momento de Joe Flacco, que está jugando ahora con Cleveland, ganaron ese Super Bowl en un partidazo. Y yo creo que esta se puede repetir este año, y más ahora Baltimore, que tiene todas las oportunidades del mundo de ganar su conferencia. A pesar de que San Francisco perdió, también perdió Dallas, tiene el chance de quedarse con la conferencia nacional. Yo entiendo que este juego no va a dictar lo que puede pasar en el Super Bowl. Es muy diferente la cosa, así que no se sorprenda. Si ambos llegan al Super Bowl y San Francisco es quien le pegue el baile al conjunto de Baltimore. Señores, muchísimas gracias por llegar a esta última parte de este segmento de NFL. Ustedes saben, tienen que seguir las redes sociales, arroba elpaditv y de este servidor, Robert Mateo.